La anunciada cuarta transformación en la cultura, para el dramaturgo, director de teatro y ensayista Luis de Tavira, es, un reto incierto. Ahora asistimos un cambio de gestión que ha anunciado un nuevo enfoque cultural, donde se debe tener en cuenta que el teatro solo se entiende en su relación con la sociedad. En entrevista, de Tavira quien recientemente debutó en el formato de microteatro con la obra El Diablo de Juan Villoro, manifestó respecto de lo imprescindible en estos tiempos es llevar a las comunidades espectáculos teatrales que contribuyan a nutrir el alma de cada espectador. También puedes leer, el valor cultural de la tradición de Navidad en México, nunca como ahora el teatro es más necesario. Intentamos la cultura rodeados de barbarie y no se trata de un hecho aislado. No es un lujo burgués prescindible en tiempos de crisis. Tampoco es una mercancía de turismo, sino que determina el índice de la vida espiritual de la sociedad. Asimismo, el maestro de escena expresó que confía en que las políticas culturales anunciadas encuentren la congruencia de acciones eficaces para que el teatro llegue a los mexicanos que lo necesitan de manera urgente, aunque no lo sepan, porque su tarea es construir la conciencia y la conciencia es el sujeto de la libertad. Cine cabe mencionar que Luis de Tavira fue cofundador del Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM, el cual dirigió por un periodo de cuatro años y del Taller de Teatro Épico de la UNAM y del Centro de Experimental Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA. Por lo anterior, se le preguntó si le ofrecieron un cargo en la cultura en la nueva administración gubernamental, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer en la creación. Ya servía las instituciones por un buen tiempo. Ahora me toca hacer planes propios. En ese sentido, el director de teatro y escritor indicó que para el 2019 tiene en puerta un nuevo montaje del que hablará en su momento y confirmó que recientemente el Fondo para la Cultura y las Artes, FONCA, publicó una antología de sus obras y actualmente prepara dos libros, uno sobre el qué hacer del actor y un ensayo sobre la poética de Aristóteles. Gastronomía, cultura, literatura.